Hemos recibido la cámara de desinfección de parte del municipio, agradecer por el apoyo que nos está brindando en estos momentos en esta dura batalla contra el coronavirus. Entre pacientes y familiares, alrededor de unas 2.000 personas deben de entrar. Ahora ya los pacientes pueden entrar y desinfectarse, dado que estamos en una etapa 4 del coronavirus, de la pandemia. Entonces todo paciente y persona que entre al servicio de emergencia debe desinfectarse con la cámara de desinfección que tenemos ahora. Tiene la capacidad y lo único que hay que estar pendiente del líquido que estamos utilizando, que es el hipoclorito de sodio en estos momentos, diluido al 4%. Entonces sí tenemos la capacidad de mantener abastecida el tanque de la cámara. Tenemos un interruptor que cada vez que pasa una persona se enciende y se apaga, entonces podemos alargar el tiempo de duración de la cámara.